Soy hombre muerto. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que imaginas. Claro que sí. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12, ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. ¡Suscríbete a Claro Música! Escucha en nuestra app millones de canciones. Las mejores listas de reproducción de tus artistas favoritos, estés donde estés. ¡Descargala ya! El primer mes es gratis. ¡Claro Música! ¡Claro que sí! Claro Video te trae la mejor selección de películas, series y mucho más. Disfruta el catálogo que tenemos para ti y toda tu familia. Suscríbete en clarovideo.com Contrata a Claro Hogar con 120 megas por 6 meses, por 249 quetzales al mes al contratar 50 megas. Incluye Claro Video con Paramount Plus. ¡Claro! El internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Eso es súper excesivo. Son balas de salva, pero sí le van a doler. ¡Claro que sí! 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 Oye, esto es absurdo. Creí que venía a ganarme un viaje. No, ninguno de ustedes se ganará un viaje. ¿Todos tienen claro que esto es voluntario? Sí, sí, sí. Si no, llevarían a la policía para arrestarnos. Entonces quedó claro. ¿Sí? Sí. Correcto. Esto es... El oso no es el único asesino en Miami. Hay otra víctima. Averigüemos qué querían casar. A veces no es profesional. A veces es personal. No llegué a donde estoy. Siendo suave con algo. Ciesa y Vegas. Hoy, por AXN. Cansada de productos que no blanquean tu sonrisa. Prueba la nueva Luminous White Glow. Es la única pasta del mercado que contiene 3% de peróxido de hidrógeno. Que remueve más de 10 años de manchas. Sorpréndete con la sonrisa más blanca con todo el glow. Nueva colgata Luminous White Glow. Llega a Claro TV Plus. La nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que tú quieras desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo con Wi-Fi de 100 megas por 45 dólares al mes. Claro TV Plus. Más que TV. Es todo lo que imaginas. Claro que sí. Con las nuevas salsas INAH, la mesa está servida. Con solo abrir, mezclar y calentar. Uy, te llegaron visitas de sorpresa. Pero lo sorprendí con unos Lingua y Alfredo que quedaron buenísimos. La mesa está servida. Con las nuevas salsas INAH. Speed Stick lo sabe. El mundo conspira para hacerte sudar. Si te mueves, sudas. Si no, también sudas. Si hace calor o frío, sudas. Si vas con dinero, deudas, novias, exnovias, desconocidos, igual sudas. Por eso es por Speed Stick Extreme Lock. Contra el sudor y el mal olor. Te mantiene ultra seco y protegido para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. Lleva los nuevos Practitubo. Oprime y desliza su agua y piel. Más practicidad, misma protección. Disfruta del internet más rápido de Guatemala con 5G de Claro. Subimos fotos y videos de forma ultra rápida. Descarga información sin interrupciones. Escucha tus canciones favoritas donde querrás. Y además, con Clara Hogar de hasta 500 megas. Juga por más tiempo con tu squad sin pausas. Disfruta de maratones de tus series favoritas en alta definición. Hace videollamadas con mejor calidad. Y todo esto con Claro, el internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Super Packs ahora con música y deportes. Escucha tus canciones favoritas y disfruta lo mejor del deporte en cualquier lugar. Además, redes que duran más y llamadas. ¡Claro, el internet más rápido de Guatemala! ¡Claro que sí! Llévate los mejores smartphones prepago y estrena un celular en promoción. Para disfrutar de tus series y música favorita. Y hablar con quien querrás. Al activar tu smartphone, recibís 10 gigas. Redes sociales y llamadas. ¡Claro, el internet más rápido de Guatemala! ¡Claro que sí! No, largo de aquí ahora. Te necesito. Un nuevo caso. No para nunca, ¿verdad? Quierenme ayuda en un caso. ¿Un caso? Tenemos un caso que cumple 25 años. ¿Conozco bien ese caso? Sí, toda Francia lo conoce. Un caso para celebrar a nuestra manera. Perfecto. ¿A dónde me llevarán para celebrar mi llegada? En agosto, tenemos un espacio para celebrar con series icónicas que regresan. El señor Castle se ofreció a ayudarnos con la investigación. ¿En serio? Y eventos temáticos los miércoles de cada mes. No mueva nada, es una escena del crimen. Para celebrar nuestro legado. Hay que obligarse a mirarlo de otra forma para resolverlo. No sé hasta cuándo podría hacer estas apariciones en público. Se aprende mucho observando a la gente. ¿Quieren hacer algo de provecho? Es ahora. Programación especial de aniversario. De lunes a viernes. Por AXM. ¿Qué cambio has visto, hijo? ¿Cuándo? Ninguna organización terrorista se acreditó el ataque hasta ahora. ¡Entréjese, somos SWAT! ¿Qué te pasa? Odio ver la ciudad de chamas. ¿Qué significa para SWAT? ¡No te muevas! El mundo está por cambiar. SWAT. ¡No te muevas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo que decirle nada. Y no puede hacer nada. En eso está equivocado. Ven, acompáñame. Frank, necesito una dirección ahora. No mueva nada, es una escena del crimen. En agosto tenemos un espacio para celebrar con series icónicas que regresan y eventos temáticos los miércoles de cada mes para celebrar nuestro legado. Programación especial de aniversario de lunes a viernes por AXN. Nuevo Palmolive Naturals Control Caspa. Lo natural es vivir libre de caspa. Gracias por ver el video. Tu hijo está irritable y no sabes por qué? Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Lleva los nuevos PractiTubo. Oprime y desliza suave en tu piel. Más practicidad, misma protección. Suscríbete a Claro Música. Escucha en nuestra app millones de canciones. Las mejores listas de reproducción de tus artistas favoritos, estés donde estés. Descargala ya. El primer mes es gratis. Claro Música. Claro que sí. Misántropo. Me iré a dormir. ¡Manos arriba, Ortega! ¡Manos arriba! Estará muerto antes de llegar al suelo. Yo no lo hice, Kane. Descubriré lo que pasó. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién crees? Como dicen en Las Vegas, nada es casualidad. Si es ahí, Vegas. Hoy, por AXM. Dile al camarero que lo dejen en la mesa. Y vuelve acá. ¿Usted qué quiere? Mira. La ciudad de Dios. ¿Quién la password sosjang? ¿Quién crees? ¿Está 위endo? ¿Quién se prepara? La esperanza será misión cumplida. ¡Nos está viendo! Estoy de acuerdo, comandante. ¿No me dijiste que si quería un cambio, que sea el cambio? SWAT. Hoy. Por AXN. Pistas favoritos, estés donde estés. Descargala ya. El primer mes es gratis. ¡Claro, música! ¡Claro que sí! Superpacks, ahora con música y deportes. Escucha tus canciones favoritas y disfruta lo mejor del deporte en cualquier lugar. Además, redes que duran más y llamadas. ¡Claro, el internet más rápido de Guatemala! ¡Claro que sí! Llévate los mejores smartphones prepago. Y estrena un celular en promoción. Para disfrutar de tus series y música favorita. Y hablar con quien querrás. Al activar tu smartphone, recibís 10 gigas. Redes sociales y llamadas. ¡Claro, el internet más rápido de Guatemala! ¡Claro que sí! Creo que dolió. Somos un montón de niños que nos pagan por armar rompecabezas. ¡Más rápido! Lo que más me gusta de los acertijos es que nos obligan a mirar las cosas de otra manera. Hay que pensar diferente. Resolvemos crímenes que otros consideran imposibles. Es que hay que mirar un problema desde todos los años. Tú y yo estamos juntos y vamos a pelear juntos. No hay nada complicado si se hacen equipos. Yo sí amo mi trabajo. Yo admiro eso. En verdad, soy inocente. Aceptaría custodia de protección hasta probarlo. Señor Whitford ya llamó a su esposa. Le dijo que está vivo. No, pensé que sería más seguro no decirle hasta que termine todo. A ambos les espera una sorpresa. Josh Folsom. Estoy en el lado equivocado del microscopio. Yo creo que es su comportamiento más reciente. Nora Cross dice que soy un criminal. Es completamente inaceptable. Max dice que perdí el rumbo. Solo él sabe lo que pasó en ese hogar. Si no cuentas tu versión de la historia, ¿podrás vivir con lo que pase? Si es ahí, Vegas. Hoy, por AXM. Descubre más en nuestra app. Descárgala. Me enorgullece verla triunfar. Y sé que estoy haciendo lo correcto. Le doy a Lacta Advance. Única con la combinación de MFGM y DHA. Componentes que apoyan el desarrollo mental. Los nutrientes de Lacta Advance tienen impacto positivo más allá de los cinco años. Sus logros son mi motivación. A Lacta Advance. Un paso adelante. Preguntamos a los niños cuántos se habían cepillado los dientes. Este pequeño dijo, mi hermano estaba usando el cepillo. Si lo esperaba, iba a llegar tarde a la escuela. Lo siento, pero es imposible no emocionarse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño. Conseguir que recupere la confianza. Para mí es maravilloso. Hola. Hola. ¿Es la chica de la construcción? Sí, hice lo que pude para volver a armarla. Casi termino con el fluoroscopio. ¿La identificaste? Registros dentales de una... Es... bueno, es... perfecto. Las tres irán conmigo. Descubriré lo que pasó. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién crees? Como dicen en Las Vegas, nada es casualidad. Si es ahí, Vegas. Hoy, por AXN. Marcus, get in the car. He has a gun to my head. Call 911. Aren't you the police? We're being framed. We got two suspects. Lowry and Burnett. I need nasty mic. Relax, the fire's on the outside. Oh, now it's on the inside. Y'all are some terrible fugitives. ¡Acción! A mi hija le encanta crear películas. Soy su fan. Pero me preocupo. Su piel le queda expuesta a las bacterias. Por eso, elijo Protex Nutri-Protex, enriquecido con glicerina. Elimina el 99.9% de las bacterias y crea una protección antibacterial por 12 horas, dejando tu piel sintiéndose humectada. Así, ella queda protegida para crear a su manera. Protex, para la buena salud de tu piel. Scandal by Jean-Paul Gaultier. And now discover the new parfum intense. Scandal absolu. Los tenemos ahora. Podemos detenerlo. Pero no sé dónde se llevará a cabo, ¿sí? Ahora, golpéame. ¡Términa con él! No, debemos irnos. ¡Viven más! Gregorio, deja que se vayan. Tenemos que dejarlo ir. Throw, desde la universidad, no lo leo. Tampoco yo. Dice sí. Prefiero sentarme en una calabaza y guardármelo todo que amontonarme con cojines de terciopelo. ¡Oh, mira! Te faltó este. 63 abajo, misántropo. Me iré a dormir. Él es Hudson, un policía calificado. Y él es Rex, un policía calificado y valiente. Pero Hudson necesita una buena dupla. Y ahí entra Rex. Policía calificado, valiente, audaz, una buena dupla y... ¿Por qué no tienen a Rex? El mejor amigo de Hudson. Hudson & Rex. Jueves. Por AXN. No debería hablar sin Ashley y Kyla. Ya hablé con ellas. Quiero escuchar su historia. ¡Suscríbete al canal!